De acuerdo con previsiones de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, los festejos por el Día de la Madre van a dejar una derrama de 2.511 millones de pesos. Estima que sean beneficiadas con 68.983 unidades económicas de los más diversos giros, como venta de comida, florerías, tiendas de regalos, perfumería, línea blanca, tecnología, joyería y relojería. La previsión menciona que la actividad de este 10 de mayo supere la registrada en el año pasado del 2021 durante la pandemia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se aseguró que México es el país en donde el aumento en los precios de los energéticos ha tenido un menor impacto con un índice de 5.3%, esto debido a los estímulos que el gobierno otorga a las gasolinas y al diésel para que los costos no repercutan en los consumidores. Ante la guerra de Rusia y Ucrania, el costo de los combustibles se ha incrementado en más del doble en algunos países. En Turquía, por ejemplo, ahí la gasolina aumentó 120%, en los países bajos 99%. Lo mismo en España, un incremento del 60%, o Bélgica, quizás con el 57%. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 52 centavos a la compra y 20 pesos con 65 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 31 centavos a la compra y 22 pesos con 2 centavos a la venta.